Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Al fin llegó el día en que tenemos que despedir a este equipo, a este querido y maravilloso equipo del Dream Team. Esta va a ser la última tanda de combates que voy a grabar con este equipo. La verdad es que estoy maravillado, de verdad, agradecido por haber descubierto muchas cosas con este equipo. Muchas cores que no sabía que funcionaban, Drampa, espectacular. Hay muchos Poké acá que son rescatables, la verdad, para el competitivo oficial. Obviamente hay que pulir ahí el equipo, el equipo definitivo, pero este equipo fue fantástico. Así que sin más preámbulos, amigos míos, vamos a despedir este equipo como se merece, como corresponde. Jugando unos dos, tres combatitos para despedirlo. Así que eso pues chicos, vamos a los combates ahora mismo. Ya chicos, primer contrincante de esta tarde. Nos enfrentamos a un equipo de Dragapult Dash Claps, la core clásica. Interesantísima core clásica de... Voy a ir con Duxknight y Drampa. Porque esta es la core clásica. Cuando digo la core clásica, es la core de... De donde Duxklops le pega a Dragapult para que él se le active el Winner's Policy y empiece a reventar todo. Maractus, ¿cómo vemos a Maractus en este game? Por Primarina, digo yo. Oye, tiene harto Poké Lucha, no había visto. Tiene dos Poké Lucha abajo. Más probablemente... Tiene varios Poké Lucha. Drampa se ve, pero amenazadísimo. Tiene mucha lucha, mucha lucha, mucha lucha. Raidon igual está sólido, pero igual sufre. Voy con Maractus. Vamos con Maractus, chicos. Vamos con Maractus y Vaporeon, podría ser. Podría ser Vaporeon o no, para tanquear ahí un poquito los ataques tipo Acero. Vaporeon sí, porque Raidon... No sé. Vamos con Vaporeon. Juguemos distinto de lo habitual. No vamos a llevar ni a Cinderace, ni a... Vamos a jugar distinto de lo habitual. Vamos a jugar distinto. Vamos a ver qué sale de este... ¿What? No sé dónde será ese jugador chino, coreano. O jugadora. Vamos a ver japonés, creo que. No sé. ¿Ya? Salió semi buena. Salió semi bueno el lead. Salió semi bueno. Voy con Ally Switch acá. Y voy con Dracometeor, yo creo. Seguro de habilidad. Y Banda Focus. Banda Focus debe ser el... El Lucario. Yo creo. Ya voy con Ally Switch. Y con Dracometeor, yo creo. Para bajar el ataque de Lucario. Puede que tenga en el Focus, pero... Tengo que corroborarlo. Puede que sea una variante justiciero. También. Esa es Dragapult por la Moonball, yo creo. Vamos a ver con qué fue. Ahí está Dragapulpa. Dragapult. Yo pensé que iba a ir con la core de Dusclaps Dragapult en the lead, pero... Cambió. Ojalá que no sea la variante de In el Focus, para que le podamos bajar el ataque a Lucario. Sería entretenido. Sería interesante. Bueno, de por sí su equipo ya está interesante. No había visto a Lucario en harto tiempo. Menos en la Tier Master, pero no me lo había topado. Ally Switch. Vamos a ver cómo nos va. Ojalá que no haya funcionado. Maxi Spectro. Wink. A Bocajarro. Wink. Y viene el Maxi Draco. ¿Cuánto le pegaremos, Drampita? Uy, no era la variante de In el Focus. De lujo. No era la variante de In el Focus. No era la variante de In el Focus. Buenísimo, buenísimo. Así, así... A ver. Hace un par de videos atrás, hubo un suscriptor que me preguntó... Oye, ¿sabes qué? Tengo problemas con Dusclops... Eh... Dragapult. Ojalá que vea este video. Yo le respondí en el comentario de todas maneras. Así. Así se le juega a Dusclops con... Con Dragapult. Pero por si... Por si quería ver una acción, acaba de verlo. Es lo mismo, o sea... Es parecido. Ya, eh... ¿Qué voy acá? Eh... Concéntrate. Ya no me da mucho miedo, la verdad. Lucario. ¿Cómo no me da miedo? No sé si de una bocajarro a menos uno baje a Drampa. Lucario Hardcore, sí. Pero voy acá. Es que igual... Igual sabe que está latente. Voy con TR. Sí, totalmente. Creo que sí. TR. Sí, voy con TR. Ni lo movió, opo. Es un tanque. Vamos a ver cuánto le pegamos al Primarina. Maxi Tormenta. Uy, TR. ¿Cómo se están jugando los Primarinas? Me han tocado ya muchos lentos. Ojo, ojo. ¿Cómo se juega esa cosa? No es el primer Primarina lento que veo. No es el primer Primarina lento que veo. ¿Qué veo? Ya, ya. Me preocupa. Porque ahora Primarina es más rápido que yo. ¿Qué pasa con Primarina, muchachos? ¿Por qué está tan lento? ¿Qué pasa con Primarina? Sombra vil. A la segura. Sí, a la segura. Sí, porque va a ir con Daz y Glim. ¡Ay, Duxnoir! Por favor, pega, 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 Duxnoir. Maxi Nicione a Ken. ¿Le va a llegar? Si es que llega. Si es que no me mata antes. Ah. Decente. Mata, por favor. Perfecto. Ya. Lucario, claro, quiere recuperarse. Pero Lucario es rápido, así que está igual en problema. Bueno, él va a intentar revertir el TR, yo creo. Yo creo que él va a intentar revertir el TR. Esa es la verdad. Yo creo que para algo trajo a Dusclaps en ese cambio. Y Lucario. A ver. ¿Qué pasa? Que Lucario sabe... A ver. Lucario sabe que yo soy más rápido. Porque estoy en TR. Así que yo creo que Dusclaps va a intentar colar el TR para que su Lucario pegue primero. Así que yo voy aquí con Heat Wave y TR. Estos ya son mind games avanzados. Mind game de TR. Esto puede ser prot de TR. Y yo Heat Wave y TR. Una cosa bien rara. Y si no, cuela el TR y Lucario ataca Night Shade. Ah. No pasa nada. Heat Wave. ¿Quién evitó el ataque? No mirá, es que Lucario. No, no evitó Lucario. Qué bueno. Y coló el TR. Qué bueno. Ya no importa. Trampa lo hizo. Ya. Estamos bien. O sea, sigue siendo una amenaza obviamente Lucario. Seamos realistas. Y tiene que colar el espacio raro. Ahora las dimensiones están normales. Y Lucario es el más rápido del campo. Yo creo que voy con Vaporeon. Es sólido. Entre comillas. Podría ir con refuerzo. A ver. Sí, porque tiene las defensas bajas ahora. Podría ir con refuerzo y Shadow Sneak. No me molesta. Es que era muy mental, la verdad. Voy con refuerzo. Y Shadow Sneak. Sí, porque Lucario es más rápido que yo. Sí, prefiero hacer esto. Esa es para asegurarme nomás. Porque en verdad... Yo creo que igual lo mataba. Pero de todas maneras quería salirme de... Va con tinieblas. Es obvio que va con Nightshade. Ya. Creo que lo tenemos. Creo que lo tenemos. Porque ahora voy con... Refuerzo y... Y... Sombra vil. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Busquemos al trío de otro rival rápido, ¿no? Qué risa su... Qué risa su fotito. Ya, chicas y chicos. Hemos encontrado el segundo contrincante de esta tarde. Y es una core de arena, Dios mío. Y de hielo y de todo. Y Quash. Y follow me. Cinderace, Drampa. Lo primero que se me viene a la mente. Cinderace, Drampa. Lo primero que se me viene a la mente. ¿Con Duxmere puede ser o no? A ver. Creo que sí. Creo que el tío Duxmere es bueno. Voy con Drampa. Y aquí viene la disyuntiva, pues. ¿Cuál es el otro poke que llevamos? Yo creo que... A priori... Me gusta Raidon. Porque Raidon le pega a... A Togi. Pero tiene muchas debilidades. Tiene muchas debilidades Raidon. Le pegan con hielo. Le pegan con planta. Le pegan con tierra. Igual está amenazado Raidon, la verdad. Es hasta más viable Vaporeon. Porque Vaporeon... Tiene solamente un... Un tete, por así decirlo. Que es este... Binazor. Yo creo que es con Vaporeon. Estoy llevando harto Vaporeon en los últimos duelos. Qué buena. Qué buena. Porque no lo pude ocupar mucho antes. Y qué bueno que se está viendo un poquito más. Qué bueno, qué bueno. Se demoró en decidir el rival. Se demoró en decidir un poquito el rival. Ash. Uy. Cuidado. Ash Keptum. Vamos a ver qué nos trae Ash. De lead. Night of the Tyrannid. Ya. Aurora Bale. A ver, espera. Lo ítem, lo ítem, lo ítem. Ahí está la nevada. Esto es Aurora Bale. No, no es Aurora Bale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cacheo. Gafas elección. Y seguro debilidad. Gafas elección. Chuta, ¿qué hago? Gafas elección. Pero está en arena, Naitles. No puedo ir con Caillou. Un kick sería demasiado arriesgado. Pero si pierdo al conejo, ahora me voy a la B. ¿Qué es esto? Poder ir con Hayun Kick. Hayun Kick TR. Se me ocurre. Sí, yo creo que es lo más seguro. Está súper difícil el game. No sé qué va a ser. ¿Ya? Es que es raro. Es raro la core que está planteando. Esto va a pegar mucho porque es... Pero está en la arena. Y conectó a los dos. ¡Miren! Conectó a los dos. Golpe crítico. Falto que me frisciara nomás. Ya. Chuta. Yo creo que voy a colocar a Vaporeon. A ver, espérate. Depende de lo que me saque. Conectó a los dos. No. Oye. Yo voy... Ahora voy con Rock Slide y Vaporeon. Yo creo. A priori. Depende de lo que me saque. Sí. Pero es por lo que me inclino. Es súper jugado el rival. O sea, dejar ahí a los dos. Sin D-Max y atacando con Ventisca. Y esto es Quash. Pero en realidad Quash. ¿Para qué? Voy a colocar a Vaporeon. Sí, porque de trampa no voy a dejar que se cuele un... Y voy con... Y voy con Mac Rockfall. Igual puedo sacarme a Nittles ahora. Y se acabaron los problemas. Sí, porque... Sí, voy con Mac Rockfall. Quiero sacarme a Nittles. Siento que me va a estar complicando mucho y... Lo único que me complica es hacer D-Max a un Pokémon que está machucado. Como Duxnoir. Pero en verdad... Tampoco va a caer porque tiene... O sea, Sable no lo va a hacer D-Max. A ver. Usualmente nunca hago D-Max un Poké que está herido. Pero es que el contexto del juego me obligaba. O me invitaba, mejor dicho. D-Max con 100. Y voy a pegar primero, que es lo mejor. Oh... Ya. Qué terrible. Ojalá que falle su Ventisca porque en realidad está en arena. ¿Qué? Pegó un... Ah, yo dije ya. ¿Qué pasó? ¿Y el Button? Qué locura de equipo. ¿A quién va a colocar a Esca? ¿Esca? ¡Binasur! Menos mal. O sea, tenía que ser un... Tenía que... Es que... Es que... Ya no sé lo que juega porque... Tiene pocas probabilidades de conectar. Yo aquí voy con... Pero es el Foku a Binazor. Esa es la verdad. No tiene a Light Switch. Binazor va a... Pero es que AC Wind va a dejar más lento a los otros Poké. Y estoy en TR. Pero si voy con refuerzo... Es que... No, es que se hace D-Max a Binazor. ¡Uy! Qué difícil. No voy con refuerzo. Sí, sí. 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 No venta. Es un Massive Spectre muy débil. Pero tiene Staff. Va a pegar más que el Maxilito. Sí. Sí. Tengo que hacerlo. Yo voy a atacar a Vaporeon. Esa es la verdad. Retiro a Nittles. Va a atacar a Vaporeon esa cosa. Voy a hacer D-Max y atacar a Vaporeon. El Max si flora a Vaporeon. Lo cual en cierto sentido va a favorecer un poco. A Duxony Porque va a empezar A recuperarse Un poquito de EPS Que combate más raro Que rival más raro Bueno El estará diciendo Lo mismo de mi equipo Que este compadre Que está jugando Max Rockfollen Ya No necesito aguantamos Con Vaporium Si igual somos Vulc Bueno no lo creo en verdad ¿Cuánto pegamos? Le bajamos la defensa Así que es lo bueno Ya quedó con la defensa O sea O sea yo creo Bueno No no O sea depende Si aguanta Vaporium Hay que ver que pasa acá Uy Está aumentando su defensa especial Quizás intuyó el Grande pero va a caer Va a caer Va a caer con la arena quizás Si no va a caer No no quizás no Porque tiene pocos PS O sea Es un Pokémon de pocos PS Quizás no caiga Les se los dije Es un Pokémon de pocos PS ¿Se entiende lo que digo? La arena te pega Porcentualmente en base a PS Y ahora cae De otro De otro Maxi Spectro Pero este va a ir con Ally Switch A mí no me engañas esta vez A mí no me engañas Este Este tío Va a ir con Ally Switch Si le leo el Ally Switch La hice Si le leo el Ally Switch La hice Voy con más espectro Acá Chicos Si le leo el Ally Switch La hice Ay Que locura No Último lugar Me leyó Perfecto Ya O sea Hizo una mejor todavía Y se la jugó Brutal Se la jugó A pegarle un Max A un Pokémon con 4 HP Bueno Sabía que era Ya 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 Fue con 4 en TR Y sabe que Si es que sabe que Va a poner una Represión de una amenaza Tiene la defensa Menos 1 Porque ese es Life Force Y ahora si que va a ir Con Ally Switch Yo creo Tiene la defensa especial A más 2 Si Uy 20 R Si ese es el tema Tiene un turno De hecho Me tiene La verdad es que me tiene Porque tiene la defensa especial Muy aumentada Ya Tiene la defensa especial A más 2 O sea Ya voy con Viento y Hielo Y voy con Hit Wave Tengo que hacerlo Si porque Dracometeor Tampoco lo mata Bozarrón no le pega Sabla Y Está complicado el combate Chicos la verdad Es un rival raro Igual que yo Y raro con raro Pasan estas cosas Igual puede Con Dracometeor Quizás más arena Puede ser A ver Ya al menos No No quiero perder a ninguno Va a ser la verdad Yo creo que fue con Maxi Temblor Ojalá que haya ido con Maxi Temblor Y no Maxi Flora No sé si morábamos con Cometa Draco Viendo el damage que le hizo a Vaporeon ¿Pero cómo Maxi Flora? Ya Uy ese drop que tuvimos ahora Está complicado Hit Wave no mataba a Sabla Y tampoco Ojo Yo creo que no Ya Él ahora tiene la presión de Cinderace Fuera de TR Y tiene la velocidad baja Rampa hasta menos uno Si Y Rampa contra Nitels Ya ¿Qué pasa? Ah Este duelo sigue Está Este duelo está enfermo A ver Pongamos paños fríos Tengo que atacar a Nitels Esa es la verdad Nitels va a pensar que tiene la Tengo que atacar a Nitels Esa es la verdad Porque Drampa igual se puede cargar a En el futuro se puede cargar a El tema es no fallar el golazo El tema es no fallar el golazo Esa es la cosa El tema es no fallar el gol Mi corazón empezó ya La tira a mil por hora Chico En este momento siento que se me sale por la boca Nitels tiene gafas de elección Así que él no puede proteger Siento que se me va a salir el corazón De verdad Estoy con el corazón ahí Ahí, ahí, ahí Ay, golazo, por favor Despídete con un golazo Por favor, querido Despídete con un golazo Por favor Golazo, 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 golazo Golazo Gol, 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 gol Bien, 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 bien Bien, 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 bien Moriste con honor Sí, conejito Moriste con honor Y Hitwave single target Hitwave single target Lo va a dejar malherido Sí, lo va a matar quizás A ver Tiene dos Dupus, sí Drampa Eso fue bestial Oh, eso fue bestial Voy con Bozarrón Obviamente, pero Es que estoy Estoy a menos dos Y es el tema Uy Qué locura Qué combate más bizarro Gané Oh, qué me pego crítico No, este combate nada está dicho Este combate nada está dicho O sí, no sé si está dicho Bien Oh Ya Qué locura Ya vamos por el último combate Estoy, pero Out ¿Qué pasó? Me estás hinchando ¿Qué estás haciendo? Mira Ojo El jugador está haciendo un exploit Cabros Que es la cosa más deshonesta Que pueden hacer ustedes Espero que ninguno de ustedes lo haga Como perdió Es el último momento Para desconectarse Y no ¿Cómo se llama? Y no perder los puntos Nunca lo hagan chicos Es lo más deshonesto Que puede haber Perdió el compadre Y miren O sea Sucio Sucio Ya chicos Vamos con el último combate ya Con este maravilloso equipo Todavía estoy un poco Caliente Les soy súper sincero Estoy caliente con los jugadores Que hacen esas jugadas Jugadas de Deshonestas Estoy caliente Estoy caliente Ya Yux Concéntrate Quedé caliente Quedé caliente Me enojé Me molesta Ya Lapras Maractus Maractus O sea viene Corvina igual me molesta Pero voy con Sinde Voy con Sinde Igual tiene TR Puta chicos Quedé caliente Ya Yo creo que Sindre Cubre relativamente bien Todo Raidon me gusta Mucho también Yo creo que Raidon También es súper OPE Sobre todo Si me abre con TR Voy con Raidon No lleva intimador Así que Te comillas Estoy jugando tranquilo Voy con Maractus Y Drampa No sé Si Drampa la verdad No pero saben que Dusclops O sea Dusclops también está sólido Dusclops también está sólido Esa es la verdad Yo creo que Dusclops Es No sé Si es más sólido para abrir A ver si alcanzo No me mando una chambonada Si, ahí sí Si está más sólido Dusclops Ya Jux Concéntrate 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dusclops Y Lapras Cinderace Y Dusclops Ya Este duelo está súper psicológico Igual porque es un mind game Seguro de habilidad Lapras Y mineral evolutivo Ya Un clásico Esperable Y él subo mi vida esfera Y mi Mental Ya Esto no sé Aquí es un mind game Él puede intentar colar TR Yo quizás vaya con un doble Con un doble switch Voy a colocar acá Raidon Raidon y Maractus A ver Raidon y Maractus O Maractus Raidon Puede ser mejor Yo creo que él me va a colar el TR Porque está viendo a Cinderace Voy con Maractus allá Y con Raidon acá Veamos Doble switch Coloqué a Maractus allá Porque obviamente no va a atacar con No va a atacar con Hielo a Cinderace Yo creo que sí va a colocar Va a colar TR Lapras No creo que haya ido con Maxi Chorro La verdad Sería muy raro Sucio 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 Maxi Chorro Brutal En realidad no puedo decir que es sucio Porque yo igual lo hago Ya Yo le voy a dejar en tu cara Porque no colaste nada Pero aquí ya sería entrar a leer Si es que Aquí sería ya entrar a leer Si es que me va a tirar el cambio de banda otra vez Ya puede ir con Avalancha Pero Maxilito acá Igual sería entretenido Igual sería Igual sería divertido la verdad La Maxi Flora ¿Será el día de ver a este monstruo? A este monstruo Al sería entrete ¿De Avalancha? ¡Vamos! Tenemos que despedirnos Loco Despidámonos Loco Despidámonos Loco ¿Queremos hacer una despedida loca? ¡Le tiro a Tazka! ¡Oh! Indede No creo que vaya con Prote Imposible No, no va a ir con Prote No va a ir con Prote Despidámonos Loco ¿Ya? Pero el Rock Slyle Igual le va a hacer daño Así que ¡Oh! ¡Nos despedimos loco! ¡Nos despedimos loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Nos despedimos loco con este equipo! ¡Dale para acto! Vamos a ver cuánto pega el Maxi Flora Esa cosa, viejo Bueno Obviamente el Apra Está en D-Max No lo vamos a matar No nos ilusionemos Pero le vamos a pegar un Quilombo O sea, una Un Damage, hermano Un Damage ¡Oh! ¡Casi lo matamos! ¡Casi lo matan, Maractus! Estoy impresionado Le activamos el Winnes Policy Que ahora Maractus Eh... ¡No, no cae! Porque si tiene Focus Edge Raidon sí puede caer, obvio Y que me lo digan, Maractus Me activa la Satch ¡Qué grande es Mar... ¡Qué hubo! ¡Qué grande es Maractus! Y si... ¡Uy! Espérate, Rockenlight puede que mate a Lapras Tranquilo Obviamente tiene ahora la Aurora Bale Es cierto Es cierto Pero nada Está perdido ¡Excelente, weón! ¡Buenísima, buenísima! ¡Maractus MVP! ¡Maractus MVP! ¡Monstruo! Y soy más rápido Y tengo el campo de hierba Y estoy a más uno Voy a suipear a Dusclaps O a quien se me pare enfrente Fue con Conque Ya, perfecto, perfecto Esto es Follow Me Chicos, ¿saben qué? Incluso si pierdo me da lo mismo Acabo de ver una locura Incluso si pierdo creo que me da lo mismo Voy con Puño Bala, eso sí Mmm... Voy con Puño Bala Sí Sí, voy con Puño Bala Voy a tirar Maxi Barrera No puedo perder a esa belleza Estoy, pero, flipando O sea... Ya, voy con Avalancha Nomás yo creo, ¿no? ¿O podría ir con Fuerza Equina? ¿No voy con Avalancha? No, Fuerza Equina Sí, voy con Fuerza Equina Debo hacerle daño en Dede Sí, voy con Puño Bala Ah, no, no Se cargó contra Raiden ¿Qué? ¿Por qué tiró refuerzo en... 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 Ya, ¿saben qué? Voy a tener que perder a... A Maractus Porque... Es que voy a tener esa presión Y hacer un Switch ahí Podría... O sea, igual podría hacer el Switch en Dux, ¿no? Puedo haber hecho incluso... Hoy que la vendí Puedo haber tirado Maxi Protect Y colocar en el slot de... Claro Era una, era una No... Eh... Prefiero perder a Maractus La verdad... Sí Voy con Maxi Flora acá Y voy con Prote acá Porque ahora igual... El igual puede pensar que voy a colocar ahí a Dux, ¿no? A ver... No sé qué se puede pasar en una película Veamos Yo creo que fue con Ultrapuño Está jugando muy a la segura Ah, fue con Llama Embrujada Y se tenía Llama Embrujada y era más rápido ¿Por qué no lo hizo antes? O Intuyó un Switch No sé Ya, ahora yo voy con Ally Switch Totalmente El problema es que no voy a matar a ninguno de los dos Me tiene... Me tiene... Me tiene controlado bajo ese... Ese punto Y Sin Drake quizá lo deje para el final Me tiene controlado... Con el... Con el velo Vida esfera Ah, 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 ah Bueno, sí, pues O sea, bueno, no, pues Si todo no lo he visto en acción Ya, eh... Cambio de andar Porque el Drain Punch viene allá Y... Y... Fuerza de Kine acá Para que después pueda tirar una avalancha Y darle el kill final Sí A ver Ahí está el Ally Switch Él igual va a empezar a trolear con Ally Switch ahora Así que se viene una fiesta de Ally Switches Pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá Drain Punch en el aire Y... ¿Cuánto pegamos? Nada Porque esa cosa es muy bulky Está con... Encima está con el velo Tengo que esperar que pase el velo Sí, pasa, pasa, pasa Que pase el velo Y aquí encima todos nos estamos curando Porque está el campo Ya, eh... A ver... ¿Cuántos turnos de velo quedan? Uno ¿Vas a quedar uno? Puedo ir con doble probote No tengo probote Es que en realidad quiero proteger a... A él Sí, yo creo que sí Y voy a atacar a... Voy a atacar allá Acá Es que en realidad Es que voy a empezar a atacar a Duskla Porque no tiene mucho sentido Es que está el velo Pero con qué No sé cómo va a terminar este combate Coloco el campo No funciona nada No sé cómo va a terminar este combate Está súper raro Está súper raro, súper raro, súper raro Quedé muy... Quedé muy loco Lo bueno es que se va a acabar el velo Cambio de banda Qué locura Este combate ya no tiene sentido O sea, está raro, está raro ya Pero tengo que ganarlo Jugando inteligentemente Ya Ese fue el velo Eeeh Ese Inde de pega Así que creo que va a intentar Atacar a Raidon con algo Con Psychic No, creo que me cuele el TR Sí, esa es la verdad Voy con doble avalancha O podría ir con avalancha Podría ir con avalancha Y Cinderace en el slot de Duxnoir Pero si me cuela un Psychic ahí Igual la sufro Igual la sufro Es que necesito poder y ofensivo Porque si no este combate Va a estar durando 47.000 años Necesito poder y ofensivo Uy Ay, no, lo mató No, no lo mató ¿Por qué? ¿Por qué no lo mató? Pensé que lo iba a matar Retrocede Dustclap Por favor No Ah, maldición Sí, lo mató No lo mató Ya, eeeh Balonigno en Dustclap Se me ocurre Se me ocurre Y Fuerza Ikinaka O Avalancha Acá Pero no creo que me cuela el TR Avalancha Balonigno Ya Se complicó el combate Está raro Cambio banda Ya le va a llegar la patada a Dustclap Quizás perdimos el conejo ¿Cuánto pega ahí? Eso en cuanto lo dejá ahí Uf Bueno, fue buena idea Tirar Avalancha entonces ¿Ya? Avalancha puede darte la doble kill Si le damos la doble kill Ahora ganamos Si le damos la doble kill Ahora ganamos Yo creo que ganamos Creo que ganamos Creo que ganamos O sea, obviamente le queda un Pokémon Que lo podemos controlar con Alley Switch Si nos lee Si nos lee Obviamente nos gana Si nos sabe leer El Alley Switch nos gana Pero Pero tampoco sé Cómo le puede pegar a A Dux Noir Es el tema Yo ahora Voy con Pro-TR Voy con Pro-TR Y bueno Él va a revelar Espérate, espérate No, pero, pero Déjame ver Algo En concreto Dos turnos de campo psíquico Es vida esfera Sí, pero TTR Creo que es lo mejor Trick Room Ya Oye La, ¿Cómo se llama? Hacer Dynamax Amaractus Creo que Ha sido el momento más feliz de mi vida Bueno Después del nacimiento de mi hijo Ha sido el momento más feliz de mi vida Ya Voy Con Yo creo que Fuerza Equina Nada más tengo que pegarle Igual puedo Intuir el retroceso Pero es que igual Lo que quiero acá Es Damage Igual puedo tirar Retroceso con este Porque mientras no pueda tirar Sombra Bill Puedo intentar hacerlo retroceder Con Buen golpe Puedo Puedo Intentarlo Retroceder Pensó que le iba a cambiar Pensaste que te iba a cambiar Pensaste que te iba a cambiar Pensaste que te iba a cambiar Y te juiste Y te juiste Y te juiste Despedimos el equipo Excelente Tres victorias Perfecto Perfecto Bueno chicos Culminó Este maravilloso equipo Es que De verdad Estoy súper Súper agradecido Con el equipo Gracias 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 a todo el equipo Gracias a todos ustedes Porque ayudaron En la construcción De este equipo Gracias a mis amigos Acá de Puerto Montt Que ayudaron Gracias a todos Los que fueron parte De este maravilloso equipo Y nada pues chicos Bueno ya saben Que el código lo tienen Si quieren seguir jugando Con este equipo Pero ahora se viene Un equipo nuevo Un equipo que van a decir Ustedes Cuál va a ser Así que eso pues amigos Les mando un abrazo A todos Muchas gracias por todo Ya saben que si les gusta El contenido del canal Se pueden suscribir No hay ningún problema Pueden compartirlo Con sus amigos Etcétera Me ayudan demasiado Me ayudan demasiado Si hacen eso chicos La verdad Porque me estoy esforzando Harto para traer Buenos e interesantes Equipos al canal Así que Todo depende de ustedes amigos Así que Nos estamos viendo En más combates de VGC De singles Me han pedido también Ojo me han pedido singles Así que voy a traer De todo un poquito chicos Vamos Voy a traer de todo un poquito Así que se cuidan chicos Que estén muy bien Y nos vemos en más combates Chau chau Chau